Estudiantes del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara estuvieron presentes en el primer encuentro de contralores y personeros en el municipio de Pamplonita. Bueno, a mí me ha parecido una gran experiencia porque nos dan alto aprendizaje y conocimiento para que nosotros tengamos esa capacitación pequeña y ejercerla en nuestras instituciones, haciendo que nuestros cargos sean mejores. Bueno, el apoyo que ha tenido para desplazarme hasta acá porque Villarrojario es invitado a especial. Sí, exacto. El Colegio Manuel Antonio Rueda es invitado a especial, lo mismo que el Colegio Manuel Antonio Rueda Jara de Municipio del Sur. Bueno, con mano del rector César Uribe Carvajal y la profesora y líder de Guateldic, Diana, hemos trasladado y pasado, duramos una hora en el proceso a venir y llegar hasta acá. La experiencia fue bonita, aunque un poco de trancón, pero fue muy bonita el viaje. ¿Debiera institucionalizarse año tras año este encuentro departamental de personeros y contralores estudiantiles? Me encantaría que siga pasando esto año tras año y es alto conocimiento para las nuevas generaciones. Bueno, efectivamente estos espacios de participación ciudadana son fundamentales en los procesos de monitoreo y control. Realmente son estos espacios los que realmente nos permiten nosotros mostrarle, especialmente a estos chicos que hacen parte de esas personerías y contralorías estudiantiles para fortalecer, para instarlos a que nos permitan a través de ellos hacerles un proceso mucho más robusto, más completo a lo que corresponde al seguimiento al programa. Es así como agradecemos obviamente la invitación que nos hace el rector de esta institución, Inspilar del municipio de Pamplonita, para participar en este evento tan importante. Es un evento que sin duda alguna nos permite a nosotros fortalecer todos nuestros procesos y esperamos pues por continuar y nos permitan las instituciones participar de estos eventos tan importantes. Nosotros la vimos muy emocionada porque aunque usted no parió este programa, nació con usted en Norte de Santander y ha sido tal vez el programa bandera del ingeniero Julián Villamizar. A nivel nacional ha sido ejemplo de transparencia, de buen manejo, de honestidad. Sí, este es un programa complejo, un programa con muchas aristas que hemos tratado de llevar de la mejor forma. Es un programa que no ha sido fácil como lo hemos mencionado, pero que sin duda alguna sabemos que hemos hecho bien la tarea, sabemos que falta mucho trabajo por hacer, esperamos que sin duda alguna no se retrocedan en ningunos procesos, sino que al contrario se fortalezcan. Es una tarea sin duda alguna que terminaremos este año y realmente abanderados desde el nivel nacional porque pues sabemos que hemos hecho un PAE con todas las especificaciones que esto conlleva y que son exigidas. Así de que sin duda alguna pues por supuesto genera satisfacción realmente más que otra cosa es haber hecho esa tarea y que por supuesto esperamos que se continúe, que siga siendo un departamento digamos pionero en esta implementación de las estrategias. ¿Cuántos niños, sobre todo de la zona rural, se ven beneficiados? Porque tenemos entendido que se pasaron las expectativas. Sí, este es un programa que nosotros hemos priorizado las zonas rurales con un 100% de cobertura. Recordemos que el programa tiene aproximadamente el 70% de las zonas ubicadas en las zonas rurales de los municipios. Entonces sin duda alguna es una cifra importante donde podemos identificar que aproximadamente 75.000 estudiantes de las zonas rurales hacen parte de esa estrategia de permanencia educativa y que por supuesto sabemos que es un programa que calma muchas necesidades de las comunidades. Esperamos que por supuesto todos estos proyectos se lleven de la mejor forma y se continúen haciendo. Seguimos haciendo la tarea y consideramos que sin duda alguna lo podemos hacer. Ya regresamos con más información a través del canal 8 de Televilla por el cable.